El Señor esté con ustedes, les anuncio la buena noticia de Nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, Dios, yo soy el buen pastor, el buen pastor da la vida por sus ovejas, en cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve a venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y la dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Pueden sentarse. Bien, queridos hermanos, el Evangelio de San Juan. Capítulo 10, del versículo 11 al 18. Nos presenta lo que Jesucristo ha querido hacer con los seres humanos. Él ha querido salvar al mundo entero. Él vino por todos. Dio la vida por todos. Pero para que nosotros entendamos su lenguaje, Él nos compara con un rebaño de ovejas. Donde todos ustedes y yo, cual ovejas, humildes, obedientes, vamos a seguir al buen pastor, escuchando y conociendo su voz. Y es así, como ese pastor hace dos trabajos. El primero, alimentar, pastorear. o sea, llevarnos a buenos pastos, darnos el mejor alimento, para que estemos gorditos. No materialmente. Se refiere espiritualmente. Y el segundo trabajo del pastor, bueno, es lo que Jesucristo resalta, y lo hizo. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da la vida, por sus ovejas. Las cuida. Ese es el trabajo del pastor. Uno, alimentar. Dos, cuidar las ovejas. ¿Y de qué la cuida? Del lobo. De esa manera, usted y yo, siendo buenas ovejas, y dejándonos guiar por el buen pastor, llegaremos muy bien alimentados, al cielo. Y el diablo, no nos podrá destruir, porque estamos protegidos, por el buen pastor. Pero esto, nos lleva a nosotros, a tener que cumplir, lo que dice el Señor. Las ovejas, escuchan mi voz. Vamos a agarrar el Evangelio, y vamos a ir escudriñándolo. Primero, vamos a ver, de parte de las ovejas, hacia el pastor, que es Cristo. Y después, vamos a ver si nos queda tiempo, entonces enfocamos, los pastores que Cristo dejó dentro de la iglesia. Escuchemos. Desde el once. Diez, diez, once, es igual. Yo soy el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Está dispuesto a todo. El buen pastor. Su vida da por las ovejas. De allá para acá, hay mucho amor. De él hacia nosotros, mucho amor. ¿Qué tanto amor? Al extremo. Dar la vida por las ovejas. ¿Quién se gasta un pastor así? Nosotros no más. Más, el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye. Ese asalariado todavía no lo vamos a tocar. Porque aquí no hay asalariado. Aquí en este grupito casi no hay asalariado. Aquí lo que hay es ovejas. Entonces necesitamos tocar las ovejas, y después hablamos de los asalariados. Puede ser que alguno nos vea por internet. Pero ahorita nos importan las ovejas. Y el lobo arrebata las ovejas. También vamos a hablar del lobo. Y las dispersan. Así que, el asalariado huye. ¿Por qué es asalariado? Y no le importan las ovejas. Tres personajes, el pastor, el asalariado, ah, no, cuatro. El pastor, el asalariado, el lobo, y las ovejas. Me voy con la oveja primero, por si no me queda tiempo. Yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas. Ahí ya comienza. Jesús dice que Él nos conoce a nosotros como a la palma de la mano. Conozco mis ovejas. ¿Dónde te vas a esconder que no te mire Dios? ¿Cree que Dios no conoce tu pasado, tu presente y tu futuro? Conozco a mis ovejas. A todos. A los creyentes. A los no creyentes. A los ateos. A los protestantes. A todos. Conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Aquí ya comienza el secreto de lo que Dios quiere de nosotros para con Él. Él nos conoce a nosotros. Ahora, Él pide que nosotros también le conozcamos a Él. no basta. Para salvarnos, no basta que Él nos conozca a nosotros. No. No basta que Él vea la vida por nosotros. No. No basta que Él nos ame a nosotros. No. Es necesario que nosotros correspondamos al mismo amor de Él. Que si Él nos ama, Él nos ama primero. Vamos a amarle. Pero si Él nos conoce, también nosotros vamos a conocerle a Él. El esfuerzo mío mientras yo esté aquí, será que ustedes conozcan a Jesucristo. Ya. Listo. Ese es mi propósito. Que ustedes conozcan a Jesucristo el buen pastor. San Jerónimo, un santo de la iglesia, muy sabio, decía, quien desconoce las Escrituras, desconoce a Jesucristo. Y quien conoce las Escrituras, conoce a Jesucristo. Ahora comprenden por qué tengo tanto afán de que ustedes lean la Biblia. Ahora comprenden por qué hice el esfuerzo de buscar la Biblia para que ustedes la adquieran, para que ustedes la estudien, porque hago el esfuerzo de animarles y tener la escuela de Biblia la iglesia divina. Un solo motivo. Que ustedes conozcan a Jesucristo porque dice la Biblia que las ovejas como es. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Pero dice las mías me conocen. ¿Y qué significa las mías? Que las que no son de él no lo conocen. y la pregunta es tú eres de Cristo o si lo conoces sabe quién es Cristo no, 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 me refiero conoces conoces su poder conoces su grandeza conoces su amor conoces su ternura conoces todo lo que la Sagrada Escritura habla de él o te vas a morir y no has conocido al buen pastor al Salvador del mundo no lo has conocido la Biblia dice y las mías me conocen por eso los niños han de conocer a Jesucristo deben leer la Biblia un niño que no lea la Biblia conmigo no hará primera comunión desconoce a Cristo quien desconoce la Escritura desconoce a Jesucristo tiene que conocer la Escritura y por eso cada día vamos leyendo un capítulo de la Biblia vamos en los Evangelios para que vaya conociendo a Jesucristo donde está el retrato hablado de Jesucristo en las Sagradas Escrituras las mías me conocen pueblo de la Florida ya sé que eres cristiano ya lo sé pueblo de la Florida ya sé que dices amar a Dios ya lo sé la pregunta es ¿conoces a Jesucristo? voy a pensar en voz alta no voy a ofender a nadie voy a pensar en voz alta hay una pandemia que gobierna el mundo ¿verdad que sí? la gente anda aterrorizada aterrorizada hasta no más pregunto ustedes saben que es lo que el sacerdote les da en la misa a la gente saben quién está en el pan ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo 20 puntos tiene señora te felicito el cuerpo de la sangre de Cristo ahí está Jesucristo pregunto ¿y el pueblo y las ovejas conocen a Jesucristo ahí en el pan? no en el mundo entero la gente no está recibiendo la Eucaristía porque no saben que ahí está Jesucristo y como no saben que ahí está Jesucristo piensan que al recibir la hostia se van a morir de coronavirus ojo se lo traduzco en castellano ese Jesucristo que ellos dicen en que ellos dicen creer no lo conocen no saben que ese Jesucristo tiene más poder que el coronavirus no lo saben ellos piensan que el coronavirus tiene más poder que Jesucristo por eso hay muchas iglesias no se permitió celebrar la misa no se permite recibir la comunión en la boca porque no conocen a Jesucristo porque no saben que es Jesucristo porque no están seguros que ahí está Jesucristo entonces van a recibir la comunión en la boca no me muero que es lo que está recibiendo así de acá yo creo que estoy recibiendo un pedazo de pan como dice el evangélico un mero símbolo ok no conocen a Jesucristo si conociera a Jesucristo ese Jesucristo que es Dios dice las mías me conocen a mí ese Jesucristo que es Dios es capaz de destruir cualquier coronavirus de sanarle a ustedes cualquier enfermedad ese Jesucristo es el que yo vengo a predicarles no es Jesucristo mito leyenda fantasía símbolo de algunos mito para otros no Jesucristo vivo real que está en el pan pero las ovejas no le conocen qué pena qué pena y pena más grande todavía cuando muchos sacerdotes no creen que ahí está Jesucristo más pena todavía y dejaron de darle la comunión a la gente porque el mundo se lo mandó le ordenó no le den la hostia a la gente y según la iglesia según la iglesia qué es la hostia qué es la eucaristía el centro y culmen de la vida cristiana y qué fue lo que el mundo logró que la iglesia no le diera a la gente el centro y culmen de la vida cristiana ¿por qué? porque ni los sacerdotes ni los laicos conocemos de ver a Jesucristo ¿a dónde vamos? hoy lo quiero decir a ustedes queridos hermanos que el Jesucristo que yo vengo a predicarle no es Jesucristo mito como dicen los ateos o un Jesucristo simplemente símbolo como dicen los protestantes sino un Jesucristo como dice la Sagrada Escritura vivo yo soy el pan vivo bajado del cielo a ese Jesucristo que está en la hostia es el que yo vengo a predicarle y a decirle a ustedes que debemos creer en el firmemente y si ustedes y yo lo creemos entonces él va a actuar como Dios yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas si él da la vida por sus ovejas entonces nosotros estamos seguros y confiados en él a mí me da me da mucha tristeza cuando veo que el mundo de hoy confía más confía más en un tapabocas que en Dios a mí me da dolor me da angustia desesperación que un tapabocas tenga más poder que Dios entonces de que Dios estamos hablando de un Dios mito de un Dios leyenda de un Dios ficticio de un Dios que a mí me da dolor me da tristeza y alguien decía pero madre es que si no si no no me pongo tapabocas me muero me muero de coronavirus entonces yo tomándole el pelo le dije acabo de darme cuenta que Simón Bolívar se murió de coronavirus y me dijo ¿por qué? le dije porque no usaba tapabocas ¿o no? claro Simón Bolívar se murió no saben de que murió pero de coronavirus no es que no te usaba tapabocas la gente piensa y está convencido que el Dios de este mundo es el tapabocas en ese confía ciegas pero en el Dios Jesucristo que está en el pan verdadero en ese no confía tuve la experiencia en mi pueblo yo yo para la pandemia tuve la experiencia en mi pueblo Puerto Nuevo es del Táchira ustedes pueden ir cuando quieran están invitados cuando comienza la pandemia todo el mundo asustado esto esto no ni Dios ni Dios ni Dios ni Dios ni Dios puede hacer nada Dios esa fue la idea esa fue la idea que le vendió el mundo los ateos le vendieron al mundo incluso a los cristianos la gente la gente en el pueblo estaba aterrorizada para la gloria de Dios yo llegué y comencé a predicarle a un Jesús vivo ese que está en la hostia pero que está en todas partes y que es el todopoderoso creador del cielo y de la tierra muchos se proclamaron enemigos míos bravos hasta que me iban a meter preso porque yo estaba haciendo de creer a la gente más en Dios que en el tapabocas que me metan preso por eso bendito sea Dios es que la verdad yo creo más en Dios que en el tapabocas muchos se murieron teniendo tapabocas otros no nos morimos porque teníamos a Dios entonces si esa pandemia le pegaba y cuando agarraba a la familia y cuando agarraba al pueblo se iban a morir todos estos todos estos todos estos todos estos claro prohibieron la misa y yo celebraba la misa prohibían confesar y yo confesaba prohibían atender a los enfermos yo entendía a los enfermos una locura prohibía atender a cualquier persona que viniera de cualquier parte de allá están los que vienen los que van saliendo del país los que van huyendo de otros países miles y miles de personas yo los atendía claro tenían razón usted este cura se va a morir este cura se va a morir el día que Dios quiera si algunos se enfermaron en el pueblo de coronavirus y yo como sacerdote y bailó visitaba y bailó porque llegó el día en que me contaminé me dio coronavirus y la gente decía ahora compren la tumba el cura porque el cura se va a morir y el día yo me muero el día que Dios quiera el día que le pegue el coronavirus se muere yo le decía Dios me quiere llevar me voy no hay ningún problema pero el dios en que yo creo es capaz de curarme incluso del coronavirus ese dios se la vacila y todo el día no se va a morir se va a morir como un tonto se va a morir pero está creyendo en ese dios por no creer en el tapabocas pues creo en Dios y si me voy es porque Dios me quiere llevar y para colmo de eso casi toda la familia se enfermó la familia mía de Dios casi toda la familia el pueblo el pueblo casi toda familia pero no se enfermaron casi los de las otras familias sino la familia mía y la gente decía ven ven y yo le decía yo quiero comprobarles a ustedes que nuestro dios es grande y poderoso y que es mentira que el que tiene la última palabra es el coronavirus el que tiene la última palabra es Dios yo creo en ese dios yo recibo a ese dios y le entrego mi vida a ese dios a los pocos días yo tranquilo mi familia todos se curaron todos tranquilos no fuimos al hospital nada no nos fuimos a una clínica no permití que ninguno de ellos los aislar no ¿cómo? son seres humanos están enfermos padeciendo ¿cómo lo voy a dejar? ¿cómo lo voy a abandonar? ¿el buen pastor? ¿da la vida? ¿por las ovejas? ¿le voy a dejar? no y le digo se enfermaron bueno se enfermó mi familia algunos allí se enfermaron del pueblo y en todo lo que va de pandemia tres o cuatro personas no más han muerto hay algo que aquí no usan tapabocas ni nada confían en Dios vivimos bajo la confianza en Dios solo murieron tres o cuatro en todo lo que va a la pandemia en el pueblo no nos robaron la fe creemos en un Dios vivo en un Dios poderoso aquí estoy yo vivo tranquilo mi Dios fue tan capaz de curarme y curar toda mi familia que se enfermó no lo llevamos a ninguna clínica no lo llevamos a ningún hospital Dios nos curó con su poder uno me ve y son una tontería y ya Dios hizo milagros ah lo que le había predicado al pueblo que mi Dios era poderoso capaz de curarlos él fue capaz de hacerlo lo hizo pruebas tengo ahora el pueblo vive feliz tranquilo porque porque ya se le quitó el miedo ya saben que hay un Dios que los cuida que los protege todos los días en la misa pedía como lo hago aquí que nos libre de la pandemia todos los días le decía lean el salmo 91 y crean en Dios claro lo vacuné contra el miedo y le puse la confianza en el único Dios Jesús dice las mías me conocen a mí será que usted yo le conocemos sabemos de quién se trata qué triste pero en el mundo entero yo recorrido el mundo entero en el mundo entero todo el mundo asustado todo el mundo temeroso incluso los sacerdotes dejaron morir a muchos enfermos porque no iban a visitarlos por no contaminarse de coronavirus muchos cristianos dejaron que su madre muriera sola su padre su hermano y no fueron a visitarlo porque no le pegará coronavirus y que era el coronavirus el dios de este mundo el dios todopoderoso que cuento que el coronavirus es una enfermedad igual que la demás y Dios no puede curar esa enfermedad sí la puede curar pero no la vendieron como si fuera lo último como si fuera lo que pura mentira pura falsedad puro engaño tenemos un dios que si lo puede todo nos engañaron y lo peor es que eso viene planificado de un mundo ateo para destruir la fe y la iglesia se dejó meter gol de córnel claro o sea los apóstoles decían hay que decir a dios antes que a los hombres nosotros nos olvidó eso y obedecemos a los hombres antes que a dios un día hablaba con un sacerdote dijo ajá y si yo y si yo voy a visitarme enfermo y me muero mire lo que dice allá san juan capítulo 15 versículo 13 para los sacerdotes y los obispos que hoy no saben qué hacer ante la pandemia y dejan que los enfermos enfermos se mueran porque no lo pueden visitar que dice eso nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos que uno ponga su vida nadie nadie tendrá más amor que ese sacerdote que puso su vida por salvar un alma que puso su vida por ayudar a una persona que necesitaba confesarse nadie tendrá más amor pero el amor de los sacerdotes y los obispos con pena y dolor lo digo ha quedado pisoteado ha tirado tirado por el suelo y ustedes no siguen porque muchos de ustedes tampoco visitaron a su familia por eso qué pena qué pena muchas personas me llamaban de diversas partes del mundo padre me estoy muriendo no encuentro un sacerdote para que me confiese necesito confesarme qué pena miren como dice la sagrada escritura primera de juan capítulo 3 versículo 16 qué pasaría si un sacerdote un obispo por estar confesando a la gente por estar atendiendo a la gente se enfermara y muriese qué pasaría primera de juan capítulo 3 versículo 16 en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos eso los adotos y los obispos la tiraron a un lado también nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos eso lo ignoramos los sacerdotes y los obispos y los tiramos a la basura la palabra de Dios se tiró a la basura nadie tiene más amor que el que da la vida por los suyos ¿dónde están esos sacerdotes? ¿dónde están esos obispos? que cuento escondidos con miedo miedo al coronavirus ¿y qué dice la biblia? nadie tiene más amor que hay que dar la vida cuando ustedes sean sacerdotes o ustedes sean obispos no hagan lo mismo murió un sacerdote de Venezuela de allá del cantón murió en España Robert Mallorca que en paz descanse y yo sé que Dios lo tiene en su gloria Robert Mallorca en el periódico de España salió sacerdote de Venezuela dio su vida por amor a los enfermos por visitar a los enfermos que ningún sacerdote quiso visitar él fue y los visitó le dio coronavirus y murió por amor yo tengo yo tengo guardado si alguno quiere le muestro el periódico que notición esa es la noticia más grande que yo puedo leer sacerdote de la iglesia católica dio su vida por amor a los enfermos yo también quiero ser igual me morí por un infarto ¿cómo es? morí de un sacerdote de la iglesia católica murió de un infarto encerrado en su oficina con miedo al coronavirus ¡qué pena! ¡qué desgracia más grande! ¡oh no! pero ¿cuántos cristianos están viviendo con miedo con temor porque no creen en Dios no conocen a Dios cuando yo vine para acá me mandaron para la Florida y yo dije Dios mío mándeme para algún lugar donde donde yo 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 voy a predicarte a ti donde sea pero en un lugar donde yo pueda predicarle tranquilamente y me mandaron para la Florida yo dije ahí cuando llegue y encuentre todo el mundo con tapabocas yo no sé qué voy a hacer y todo el mundo asustado con coronavirus yo no sé qué voy a hacer y antes de venirme me encontré un hermano sacerdote y me dijo me enteré que iba para la Florida le dije allá allá son unos desobedientes Dios lo ha mandado a usted para que esta gente obedezca y se pongan tapabocas porque ya nadie se pone tapabocas yo le dije que debería taparse la boca a usted tonto en qué Dios estamos creyendo en qué Dios estamos creyendo voy a decir pero es una ley es una ley que da a la humanidad es una ley que da a los hombres y tenemos que hacer la ley la ley entonces San Lucas capítulo San Lucas capítulo 10 versículo 29 en adelante nos presenta Jesús el caso de los sacerdotes en pandemia ese es el título el título la que pasa que ustedes no lo van a encontrar ahí porque eso está en triple dimensión como es cuando no cuando no están triple dimensión será que tienen que poner en tercera dimensión en tercera dimensión usted no lo puede ver muy claro yo como veo la tercera dimensión sacerdotes en pandemia ¿cómo actúa? escuchen pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo Jesús ¿y quién es mi prójimo? respondiendo Jesús le dijo un hombre descendía de Jerusalén a Jericó en tiempo de pandemia descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones en tiempo de pandemia cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron los ladrones no le importa la pandemia lo hirieron y lo robaron y se fueron dejándole medio muerto casi muerto ¿qué aconteció? ¿qué aconteció? que descendió un sacerdote ¡ay, ay, 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 ay! venía un sacerdote aconteció que venía un sacerdote y la ley la ley decía a los sacerdotes que si encontraban algún enfermo que tuviese un poquito de sangre no podían tocarlo porque la ley les prohibía tocarlo porque quedaban impuros y ellos no podían violar la ley no importa que se muera pero no puede contaminarse porque queda impuro bueno, lo mismo ahorita lo mismo del coronavirus ustedes que no importa que la gente se muera pero usted no se puede contaminar no lo puede tocar jurídico jurídico esta era la ley jurídico jurídico la ley venía un sacerdote aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo vio al enfermo como los enfermos en el mundo entero en los hospitales y en sus casas necesitaba el surgido de un sacerdote y los sacerdotes pasan de largo porque la ley les prohíbe visitar a un enfermo porque la ley les prohíbe tener un contacto con enfermo porque tienen que cumplir la ley de los hombres vaya pecado más grande sigue así mismo un levita un seminarista llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo un seminarista y hizo lo mismo pasó de largo pero un samaritano pero un samaritano quiénes son los que atienden ahorita a los enfermos los curanos saben que no atienden los samaritanos miren cuántos doctores han muerto por atender a los enfermos otra persona que ni siquiera son doctores por ahí atienden a los enfermos la gente sencilla la gente humilde eso sí los atiende qué lindo hay doctores muriendo por atender al necesitado pero los curanos no estamos dispuestos pero los cristianos no estamos dispuestos porque tenemos miedo al coronavirus y el dios en que usted cree ah no no debe ser tonto ese dios no puede con eso que dios chiquito tenemos pero un samaritano que iba de camino vino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose ahorita no se puede acercar a una persona que está enferma tiene coronavirus no se puede acercar no 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 distancia distancia vendó sus heridas no se puede vendar se contamina no se puede no se puede tratar no se puede se contamina echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura no se puede montar en la misma cabalgadura se contagia se contagia se va a morir lo llevó al mesón y cuidó de él no se puede cuidar tiene que morir solo tiene que morir solo nadie lo puede cuidar otro día al partir sacó dos denarios y lo dio al mesonero y le dijo cuídamele este muerga no solamente cuidó sino que animó a otros a cuidar y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese quien pues de estos tres te parece que fue el prójimo cual de estos le parece que fue el prójimo a ver los doctores que están muriendo en los hospitales por atender a los que están enfermos de coronavirus o los curas que estamos encerrados en una oficina para que no nos peguen coronavirus cual cree usted que hizo de buen samaritano a nosotros nos van a decir de una vez los curas y los obispos que le dijeron a esos quien pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones el dijo el que usó de misericordia y que dijo eso el que usó de misericordia con él entonces Jesús le dijo ve y haz tú lo mismo lo mismo del sacerdote lo mismo del seminarista no hay lo mismo del buen samaritano porque hoy los cristianos comenzando por los obispos y la locura nos olvidamos de ser buenos samaritanos nos quedamos siendo sacerdotes pero abandonamos el ser buen samaritano y cuantos cristianos están siguiendo el mismo ejemplo no así hermanos así no nos ganamos la vida eterna no hay mayor amor que el que da la vida por sus hermanos que no nos ganamos la vida eterna hermanos así cristianos también nosotros debemos darla por nuestros hermanos es el evangelio de jesucristo pero este evangelio de jesucristo está siendo pisoteado hace falta quien lo estrene hace falta quien lo ponga en práctica vamos a ponerlo en práctica nosotros mientras que el mundo muere aterrorizado por esa desa oscuridad esa tiniebla del miedo del terror de la falta de fe ustedes y yo mantengámonos firmes en la fe en un Dios capaz de cuidarnos de cualquier pandemia en un Dios capaz de sanarnos de cualquier enfermedad sea la que sea pongan el nombre ese Dios es capaz de eso y mucho más pero el problema es la pregunta que hace Jesús las mías me conocen conocemos a Cristo sabemos que tiene poder que puede hacerlo cuando llegaba un enfermo una vez que un enfermo le digo a Jesús que lo curara y le digo a Jesús ¿cree que puede hacerlo? le digo si señor entonces que le suceda como has creído ese es Jesucristo que tenemos que creer yo les invito a mantener firme la fe aunque tiemblen los demás aunque los demás duden aunque los demás desconfíen ánimo yo hice eso la prueba mi pueblo está libre de coronavirus gracias al señor y antes y antes del coronavirus mucho antes cinco años antes en una semana murieron siete personas en una semana y a lo largo de la pandemia han muerto tres nomás en toda la pandemia entonces ¿qué? puede de morir de morir pero Dios dijo no vaya díganle al mundo que yo tengo poder que yo puedo sanarlo del coronavirus incluso por eso me da risa cuando veo a mucha gente temblando de miedo ante esta enfermedad cuando no saben que hay un Dios que todo lo puede ahora tenemos que exponernos y no cuidarnos tampoco yo no he dicho eso yo he dicho que estoy en contra de la gente que está temblando de miedo que vive esterrorizada y encerrada que no no visita su familia no visita a los enfermos no se ayudan por miedo a eso no señor que debemos tener cuidado y tener algunas precauciones eso sí la medida de las posibilidades pero estoy en contra de los exagerados ¿cuáles exagerados? no hay que recibir la comunidad en la boca ¿cuántos pasos? tenemos que contar cuántos pasos de que ya está y vamos a verlo en la cantina a ver cuántos pasos hay y cuando están tomando licor a ver si no toman de la misma copa y cuando están comiendo o cuando están bailando miren ¿quieren ver cómo nos engañan? ¿lo quieren ver con claridad? una semana el coronavirus pega y una semana no pega o no miren cómo juegan con nuestra mente miren cómo nos tienen como gente ignorante y cómo juegan con nosotros una semana usted va a San Cristóbal y eso todo el mundo anda por allí no hay coronavirus esa semana la otra semana nadie puede trabajar y después hay coronavirus esa semana usted va a un lugar y entonces la gente está toda reunida pero en la iglesia no puede porque ese peligro ese es cultivo de coronavirus a Petronilo le patina el coco le patina el coco le patina el coco y lo peor es que los sacerdotes se lo creemos miren cómo juegan con nuestra mente se burlan de la mente de nosotros de la inteligencia de nosotros se burlan y la inteligencia de nosotros parece que no nos da para más así nos engañan así nos mienten quien de ustedes no se ha dado cuenta que una semana si puede hacer lo que le dé la gana y otra semana no eso no tiene nada que ver con el coronavirus esos son planes que tienen en el mundo entero de someter al mundo pero sobre todo eliminar la religión eliminar a Dios del mundo centro y culmen de la vida cristiana la Eucaristía quitémosle de ahí entonces hoy Jesús dice si yo soy el buen pastor la mía me conocen ¿será que le conocemos? hoy vengo a proponerle que conozcamos a Jesús que lo amemos que lo sigamos ¿de qué manera? sigue ¿de qué manera Luis? conozco mis ovejas y las mías me conocen así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer y oirán mi voz aquí aquí y oirán mi voz escuche 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 y oirán mi voz el Señor nos pide que todos debemos oír su voz si Cristo es el buen pastor si está convencido ciento por ciento que él es el buen pastor debemos oír su voz y oír su voz significa escucharle y seguirle yo no sé de ovejas pero sí sé de vacas porque soy toro no mentira porque desde pequeño me crié allá con el ganado a las a veces cuando llegaba el encargado de la finca al lado yo iba a ayudarle llegaba borracho a las tres de la mañana y no podía ni tener si me decía yo era un niño como de siete años ocho años Luis vamos a que me ayude a ordeñar mamá decía vaya amigo vaya para que nos den la lechecita nosotros éramos muy pobres teniendo la lechecita podíamos comer leche con agua sal y unos chochecos que le echáramos y ya eso era la comida y teníamos que ir a buscar la lechecita y vamos a buscar la leche yo me iba y él llegaba y se tiraba en la vaquera donde las vacas comen sal ahí donde le tiran sal a las vacas ahí se tiraba y a roncar y yo niño ¿qué hacía? a las tres de la mañana agarraba un caballo y me iba para la montaña me daba miedo con el tigre me daba miedo con animales y yo comenzaba y yo comenzaba desde luego comenzaba La vaca la sacaba donde estaba, me las traía y me las llevaba para la vaquera y llegaba tranquilo así yo buscaba la vaca yo, llamándolas pero la vaca conocía mi voz y dice Jesús, las ovejas escuchan mi voz, o sea no solamente oyen un ruido sino siguen, siguen la voz del pastor y cuando dice la Biblia que nosotros somos las ovejas de Cristo y el buen pastor nosotros tenemos que seguir su voz en castellano hacer lo que el nos manda punto, eso es ser oveja y el señor dice que ustedes y yo debemos ser ovejas que escuchamos su voz y que significa escuchar su voz oigan el buen pastor y las buenas ovejas vamos a ver que significa es escuchar su voz en San Juan capítulo 21 versículo 15 nos presenta a un Jesús el buen pastor diciéndole a sus ovejas ¿como deben escuchar su voz? diciéndole cuál es el plan que él tiene para salvar las ovejas y debemos oír su voz las ovejas conocen mi voz Juan 21 15 escuche cuando hubiera un comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás ¿me amas más que estos? le respondió sí señor tú sabes que te amo él le dijo apacienta mis corderos volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás ¿me amas? Pedro le respondió sí señor tú sabes que te amo le dijo pastorea mis ovejas le dijo por tercera vez Simón hijo de Jonás ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez ¿me amas? y le respondió señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas las ovejas escuchan su voz hoy no tenemos a Jesús así como estoy yo aquí físicamente pero tenemos su voz su palabra y en Juan 21 15 que estamos leyendo en su palabra está su voz que dice la voz del pastor que él se va pero no va a dejar a un encargado que no va a pastorear y le dice a Pedro pero me ama más que estos le dice apacienta mis corderos ven la voz del maestro ven la voz del buen pastor la voz del buen pastor dice que si usted y yo somos del rebaño de Cristo debemos ser apacentados por Pedro pero me ama más que estos apacienta mis corderos por segunda vez pero me ama cuida mis ovejas hay que escuchar la voz del buen pastor la voz del buen pastor es Cristo su voz que Pedro es el encargado de todo el rebaño que si usted y yo somos ovejas de Cristo y oímos su voz debemos dejarnos pastorear por Pedro porque por Pedro Pedro me amas que más dice otra vez Pedro me amas hijo de Jonás me amas más que estos escucha lo que viene le respondió si señor oigan lo que sigue tú sabes que te amo él le dijo con la ayuda de doña Lupa él le dijo la voz de quien es la voz de Jesús quien es el buen pastor Jesús él le dijo oigan la voz oigan la voz de buen pastor otra vez él le dijo él le dijo oigan la voz oigan mis ovejas escuchan mi voz oigan la voz otra vez él le dijo esa es la voz del pastor vamos a oírlo que dijo él le dijo a Simón Pedro apacienta mis corderos que le dijo apacienta mis corderos se lo trajo en castellano mis corderos significa los corderos míos de yo tú lo vas a apacentar los míos los que no son míos los apacienta Petronilo o Pánfilo pero los míos los apacienta tú Pedro las ovejas escuchan la voz del buen pastor el buen pastor dice que a Pedro lo dejó encargado de apacentar los corderos eso lo dijo el buen pastor o no lo dijo pruebas tengo Juan 21 15 está escrito en la Biblia la Biblia Reina Valera aunque le quitaron sabiduría pero ahí está escrito si la veo el buen pastor es Pedro los corderos míos los apacientas tú cómo se atreve un pastor protestante y por eso se llama protestante porque si Cristo que es el buen pastor dice y hay que escuchar su voz que Pedro debe apacentar sus corderos cómo se atreve alguien a venir a decir todo lo contrario y decir que Pedro no apacienta los corderos de Cristo que Cristo no dejó a Pedro encargado del rebaño cómo se le atreve cómo se atreve a ponerse a Cristo cómo y escucha lo que viene volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro le respondió sí señor tú sabes que te amo que le dijo Jesús con Lupita le dijo le dijo la voz del pastor las ovejas escuchan mi voz pastorea mis ovejas otra vez pastorea mis ovejas otra vez pastorea mis ovejas usted las ovejas de Cristo sí quien tiene el encargo de pastorear las ovejas de Cristo otra vez pastorea mis ovejas quien quien tiene el encargo de pastorear a usted espiritualmente de guiarlo de llevarlo a los pastos de cuidarlo de los lobos quien el pastor Petronilo Pánfilo los adventistas los pentecostales los mormones o Pedro que algún protestante me compruebe donde los dejó a ellos como yo lo estoy comprobando a ustedes que el buen pastor y tenemos que escuchar su voz lo que él dice el buen pastor dijo las ovejas mías de yo las que son mías las apacienta Pedro por eso tenemos el Papa encargado de apacentar toda la Grey de Cristo pero yo yo voy a la iglesia tal ajá y la apacienta Pedro oh no Pedro es el anticristo es la bestia oye como que la bestia es el anticristo si el buen pastor dijo que Pedro era el pastor que él dejaba encargado apacienta mis ovejas si el buen pastor yo soy oveja de Cristo habló yo tengo que oír su voz y si el buen pastor dijo ahí está Pedro como el pastor que yo dejo encargado de la iglesia ustedes son mis ovejas déjense apacentar por Pedro como a usted se le ocurre decir que Pedro es la bestia que Pedro es el anticristo como se le ocurre y como se le ocurre decir que usted pertenece al rebaño de Cristo pero que no lo apacienta Pedro cuando Jesús dijo las ovejas mía de ellos las apacienta tú Pedro las de Martín Lutero las apacientan los evangélicos las ovejas de Carlos Parán las apacientan los pentecostales unidos cada uno apacienta el rebaño del dueño de sus ovejas pero nosotros tenemos un dueño que se llama Cristo y ese Cristo dejó entonces a Pedro como encargado de apacentar sus ovejas usted y yo estamos ahí entonces no puede haber una oveja de Cristo que no sea apacentada por Pedro no puede haber o muéstramelo donde dice la Biblia que puede haber un rebaño sin que sea apacentado por Cristo muéstramelo ustedes me pueden decir oh ya ya la tengo señor ya la tengo San Juan capítulo 10 vamos al versículo por ahí 14 donde dice tengo otras ovejas 14, 15 por ahí dice tengo otras ovejas que no son de este rebaño a ver cómo lo dice si es 16 bueno a ver cómo lo dice Jesús Jesús mismo es claro dice que tiene otras ovejas vamos a ver también tengo otras ovejas a ver que no solamente los católicos son ovejas de Cristo si es verdad pero ponga la lupa que dijo Cristo tengo otras ovejas que hay que hacer con esas ovejas dejarlas tranquilas o tenemos que irnos con ellos vamos a ver que dice Cristo tengo otras ovejas lupa con la lupa que hay que hacer con esas ovejas dejarlas tranquilas irnos con ellos otra vez también tengo otras ovejas que no son de este redil que no son de la iglesia católica no son de este redil pero son cristianas que hay que hacer con esas ovejas pongan la lupa háganle que hay que hacer ahí viene aquellas también debo traer aquellas también debo traer aquellas también debo traer a ver entendí bien o entendí mal debe traerlas vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquellas también debo traer dice que tenemos que irnos para allá o traerlas a ellas para acá también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también también debo traer usted entiende al revés usted dice tengo que irme con ellas y Jesús dice no error 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 a esas también tengo que traerlas ¿se dan cuenta la diferencia entre lo que dice el buen pastor por eso dice las ovejas mías escuchan mi voz no andan escuchando lo que digan los tontos por ahí ¿qué dice el buen pastor? el buen pastor dice hay otras ovejas son cristianos evangélicos pero hay que traerlas y cuando las traiga a ver si hay que traerlas no hay que traerlas cuando las traiga ¿qué pasará entonces? aquellas también debo traer ajá ¿para qué? y oirán mi voz oirán su voz oirán su voz y escuchen y habrá un rebaño cuando ellas vengan cuando ellas se conviertan cuando ellas vengan a la una y única iglesia que fundó Cristo ¿habrá un rebaño? no habrá 60.000 sectas 60.000 iglesias no habrá un rebaño y habrá un rebaño y un pastor y habrá un pastor no dos pastores o tres pastores o mil pastores no un pastor entonces en Jesucristo es el buen pastor las ovejas escuchan su voz no andan escuchando lo que digan los demás eso es lo mismo estar en el redil de Cristo o en el redil de Petronilo no se deben engañar nosotros estamos en la una y única iglesia que fundó Cristo ese es ese es el rebaño de Cristo hay otras ovejas que no son de este rebaño a esas hay que traerlas para que haya un solo rebaño Pedro me ama más que esto apacienta mi rebaño un solo pastor o sea que Jesús dice que debe todos convertirse a la una y única iglesia y Pedro debe apacentar todo el rebaño entonces cuando usted y yo escuchamos la voz del señor él es el buen pastor nos damos cuenta que tenemos que predicarle a los evangélicos como tenemos que predicarle escucho otra vez de nuevo aquella también debo atraer debo atraer siga y oirán mi voz otra vez y oirán mi voz otra vez oirán mi voz como hay que traerlas predicándole la palabra de Dios para que ellos oigan su voz así se la traen predicando la palabra de Dios para que ellos oigan su voz así se les trae pero los católicos no han querido predicarle a las ovejas del otro rebaño no han querido que las otras oigan la voz de Cristo por eso los católicos que están dormidos comenzando por las curas y con respecto a los señores obispos que no quieren predicarle a las otras ovejas para que oigan la voz de Cristo para que vengan al redil haya un solo rebaño bajo un solo pastor entonces que está pasando el sueño de Cristo donde queda lo que él desea que haya un solo rebaño bajo un solo pastor donde queda entonces Cristo ya dejó queridos hermanos dejó un rebaño él dejó un pastor encargado de ese rebaño para que para que cuide las ovejas de los lobos y y esos pastores quienes son que Cristo dejó para cuidar el rebaño ya le mostramos que pedro 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 solo no pedro es el que va a pastorear los corderos que significan los sacerdotes y las ovejas que significan los laicos todo el pueblo de Dios pero ustedes escuchan a los hermanos separados que agarran el título de pastores se lo ponen aquí en el pecho pastor evangélico y ya ahorita cuando usted escucha alguien usted habla de pastor usted dice ya los evangélicos y que dice la biblia quienes son los pastores que Cristo dejó en la iglesia para pastorear su rebaño para cuidarlo hechos 20-28 búsquenlo en la biblia búsquenlo búsquenlo si no está en la biblia no me crean si está en la biblia crea mi sabedad escuchará la bomba y voz y lo vamos a leer de la biblia reina valera aunque le quitaron sabiduría y por qué lo estamos leyendo de la reina valera para que los protestantes nos digan es que eso está en la biblia de ellos no está en la biblia de la biblia evangélica esa no es la de nosotros pero es para que ellos no tengan excusa escuchen por tanto miren por ustedes y por todo el rebaño aquí está el rebaño al rebaño de Cristo y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos los pastores que tienen que cuidar el rebaño de Cristo como lo llama la reina valera les ha puesto por obispos cuida el rebaño que cuida el rebaño el pastor pero que nombre le da la biblia les ha puesto por obispos cuida el rebaño tres miren por ustedes y por todo el rebaño aquí están entonces si van a cuidar el rebaño son pastores y que nombre le da la biblia a esos pastores pastores evangélicos vamos a ver en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos a esos pastores que Dios puso a cuidar el rebaño les puso un nombre obispos entonces los pastores evangélicos encuentran la palabra pastor en la biblia y se lo ponen aquí en el pecho es que no el señor dejó de los pastores sí pero no sabe cómo los llamó a los pastores obispos de la reina valera para decirle jaque mate no tiene para dónde agarrar ahí me mentará la madre pero no podrán refutarme Jesucristo dejó un rebaño dejó una oveja dejó unos encargados a Pedro en primer lugar de todo el rebaño y después dejó a los obispos repito de nuevo Luis por tanto miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para qué para apacentar ve que si son pastores para apacentar que van a apacentar paren la oreja pongan la lupa háganle zoom van a apacentar están encargados de qué para apacentar la iglesia del señor a usted no le emociona a mí sí me emociona a mí me emociona a ver queridos hermanos que la iglesia de Jesucristo tiene obispos encargados de pastorear y apacentar las ovejas de Cristo a mí me fascina esto y por eso soy católico no soy protestante porque aquí la Biblia presenta como Dios dijo los obispos para apacentar que van a apacentar los obispos paren la oreja pongan la lupa háganle zoom que es lo que van a apacentar los obispos algunos animales no que van a apacentar el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del señor la iglesia del señor la iglesia del señor tiene obispos la que no es el señor no tiene la iglesia del señor está apacentada por los obispos mandados por Pedro la que no es el señor la manda Petronilo Pánfilo cualquiera hoy Luis se convierte en pastora en magnélico funda en la iglesia agarra unos tontos por ahí y le dice repitan lo que yo le digo y ya es pastor y le pone un título a su iglesia pero esa no es la iglesia de Cristo y ese no es pastor de Cristo y Cristo lo dejó como obispo ¿para qué? oiga lo que viene para apacentar la iglesia del señor y por qué deja eso Cristo ¿por qué deja eso? ¿por qué deja a los obispos para apacentar la iglesia del señor? para la oreja ¿para qué? la cual él ganó por su propia sangre ¿se acuerda? yo soy el buen pastor el buen pastor da la vida por sus ovejas él se la ganó con su propia sangre esa oveja esa oveja que él ganó con su propia sangre tiene unos pastores que se llaman obispos van a guiar la iglesia de Cristo sigue ¿por qué? ¿por qué? despiden profundo respiren más profundo porque aquí viene una noticia grande ¿por qué? yo soy el buen pastor el buen pastor da la vida por la soveja el que es un asalariado ve venir al lobo y huye y el lobo viene y las dispersa ahora escuchen esto el Espíritu Santo los puso como obispo para pastorear la iglesia de Cristo que él se ganó con su sangre ¿por qué? ¿por qué? advertencia atención atención información de última hora oigan para en la oreja porque ahí viene ahí viene porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes en medio de ustedes lobos ¡lobos! yo me he hecho esos lobos son animales lobos rapaces no lo digan no lo digan lobos rapaces vamos a ver si son animales o quiénes son son lobos escuche para eso dejó los obispos lobos rapaces ¿de dónde vendrán? que no perdonarán al rebaño que van a atacar al rebaño y lo van a destruir vamos a ver quiénes son y de ustedes mismos ajá y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas los lobos de dónde saldrán de entre nosotros mismos que se llamaban católicos que venían a la iglesia que se bautizaron que hicieron la primera comunión pero ahora hablan cosas perversas el papa ese que Cristo dejó como pastor no es en el pastor ninguno ese es la bestia del apocalipsis ese es el anticristo María una prostituta la iglesia la gran babilonia los cura el diablo con sotana barbaridades y dice que esos son los lobos el buen pastor da la vida por las ovejas el que hay un asalariado debe venir al lodo o sea a esos hombres que se levantan entre el pueblo y dicen barbaridades y sale corriendo ahora comprende porque yo no salgo corriendo porque a esos lobos yo no les voy a correr a esos lobos les voy a decir la verdad porque Dios me ha puesto aquí como pastor de la iglesia para decir cuidado con el lobo y quienes son los lobos esas personas que vienen con palabras perversas engañando al pueblo de Dios sacando a las ovejas de Cristo del rebaño de Cristo y no puedo callar y por eso ustedes queridos hermanos deben oír la voz del pastor si no le estoy dando el capítulo y el versículo pónganse bravos moléstense pero si le estoy dando el capítulo y el versículo y digan caramba yo no lo sabía y estaba en la biblia en la reina valera aunque le quitaron sabiduría entonces yo sé que a lo mejor ustedes no lo sabían pero ahora que lo saben deben entender cuál es el afán del padre Luis Toro por enseñarles las escrituras es que Dios me ha dejado una tarea de que ustedes pertenezcan al rebaño de Cristo y no se salgan de ahí que no vengan los lobos a querer destruirlos a acabarlos no porque le costó sangre ese rebaño le costó sangre a Cristo y el diablo lo quiere destruir pero vienen los lobos muchos lobos y lobos vestidos de ovejas y a veces de pastores cuidado cuidado queridos hermanos luego veamos lo que dice Hebreos capítulo 13 versículo 7 vamos a leerlo de la Biblia Reina Valera aunque le quitaron sabiduría Hebreos 13 7 el Señor ha dejado unos pastores dentro de la iglesia acuérdense de vuestros pastores acuérdense de vuestros pastores entonces dicen los evangélicos esos pastores somos nosotros los pastores evangélicos no ya le voy a comprobar que no que se refiere a los pastores de la iglesia una y única de Cristo ya ya va para allá ya va para allá ya les mostré uno donde dice que los pastores que van a pastrear se llaman obispos pero yo les voy a mostrar que cuando ellos ven aquí ay mira aquí la Biblia habla de nuestros pastores no es de sus pastores otra vez acuérdense de vuestros pastores que les hablaron la palabra de Dios consideren cual haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe no se pongan bravos con los pastores que le predican la palabra de Dios dentro de la iglesia de la única de Cristo imiten su fe hay católicos que le ponen delicados no la palabra de Dios es palabra de Dios punto imiten su fe versículo 17 obedezcan a vuestros pastores otra vez obedezcan a vuestros pastores entonces los evangélicos que me están escuchando dicen aleluya gloria del Señor por eso nosotros obedecemos a nuestros pastores ya va ya va ya va que todavía no les he comprobado que los pastores no son los de su iglesia que los pastores son los de la iglesia de Cristo ya se lo voy a comprobar no me empujen obedezcan a vuestros pastores eso es para los católicos católicos obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por vuestras almas ese es el trabajo mío yo he venido aquí como sacerdote del Dios Altísimo como pastor de la iglesia de Cristo a velar por el alma de ustedes para que no venga el diablo a llevárselos para el infierno y para que no vengan los protestantes a engañarlos a mentirles a confundirlos a sacarlos de la fe y llevarlos al error a eso he venido versículo 24 Doña Lupa por favor vamos a mostrarle a los evangélicos y a los católicos que esos pastores de que está hablando no son los pastores evangélicos son pastores de la una y única iglesia de Cristo que es la iglesia católica oiganlo con la lupa saluden a todos vuestros pastores saluden a todos vuestros pastores y aquí viene para que se den cuenta que es la iglesia de Cristo la iglesia católica lo que viene atención saluden a todos vuestros pastores y a todos los santos y a todos los santos y a todos los santos los evangélicos tienen santo verdad que no entonces porque dice aquí la reina valera aunque le quitaron sabiduría saluden a todos vuestros pastores y a todos los santos si dijéramos solamente saluden a sus pastores usted puede decir si son los evangélicos pero cuando dice saluden a sus pastores y a todos los santos entonces no son los pastores evangélicos porque ellos ni creen en los santos ni tienen santos quítense de ahí no sea mentiroso es la una y única iglesia de Cristo que tiene los pastores llamados obispos y donde en esa iglesia de Cristo hay santos y creemos en los santos queridos hermanos yo simplemente quiero que ustedes y yo vivamos escuchando la voz del buen pastor que es Cristo y cuando dice buen pastor no dice yo soy el pastor Cristo no dice yo soy el pastor dice yo soy el buen pastor que significa que hay pastores malos si no no diría yo soy el buen pastor diría yo soy el pastor pero si dice yo soy el buen significa que hay pastores malos ¿es que no son los pastores malos? vayan a la iglesia a la misa de San 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 ¿cuál nos tocó ahorita? San San Francisco ¿es que sí? ¿sí? bueno vayan a la misa ahorita en la aldea allá continuamos allá será la segunda parte donde podemos ver con claridad y quiénes son los malos pastores que han invitado para la próxima van a San Francisco y allá los van Dios le damos gracias porque en tu palabra se nos habla quién eres tú y a través de ella podemos conocerte ayúdanos a no conformarnos con lo que sabemos de ti ayúdanos a tener un encuentro personal contigo para conocerte amarte y servirte con alegría tú eres nuestro buen pastor ayúdanos a no desobedecer tu palabra a oír tu voz a seguirte como hacen las ovejas al escuchar la voz del pastor que no nos dejemos engañar por nadie y a ti oh Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad a ti sea la gloria el honor el poder la adoración por los siglos de los siglos ayúdanos a no desobedecer